El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 162 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas. Por provincias, Toledo ha registrado 91 casos, Ciutas Real 21, Albacete 21, Cuenca 16 y Guadalajara 13. En cama convencional, hay 50 personas hospitalizadas por COVID-19. El Hospital Manchacento de Alcázar de San Juan continúa con un solo paciente. En las unidades de cuidados intensivos, necesitando respirador, hay 22 personas. En las últimas 24 horas no se ha registrado ningún fallecimiento por COVID-19 en Castilla-La Mancha. En cuanto a los datos locales que ofrece semanalmente la Consejería de Sanidad, en Alcázar de San Juan, durante la semana pasada, se registraron tan solo dos nuevos casos por infección de coronavirus, dejando atrás la evolución ascendente de las últimas semanas. El Hospital Manchacento de Alcázar de San Juan, durante la semana pasada, se registraron tan solo dos casos por infección de coronavirus en la semana pasada, se registraron tan solo dos casos por infección de coronavirus en la semana pasada.